Hoy hemos venido hasta el Sausal para ver cómo funciona un certamen de moda por dentro. Vamos a conocer a las candidatas y sobre todo a su organizadora, Yorena Ramos. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, coméntanos un poco cómo funciona, cómo es organizar un evento de moda como el de Show Stars. Bueno, pues en un principio, este es el recito donde nosotros venimos a ensayar. La escuela normalmente trabaja los lunes y miércoles. Entonces, vienen las chicas, ensayan por la tarde y a partir de ahí empezamos a montar los certámenes. Este es el certamen que se celebra en el Sausal, donde va a salir una chica en representación de otro certamen en el que vamos a tener presencia de chicas de muchos municipios y entiendo que quizás también de otras islas, ¿no? Este año, nosotros el primer año que empezamos con la delegación del Sausal y de aquí la candidata que salga pertenecerá a la que se haga en Tenerife, que será a finales del mes de marzo. Y aparte de este concurso de Show Stars, creo que también desde aquí se organizan otros certámenes de belleza en otras categorías. Sí, la escuela de moda a fecha de hoy, aparte de este de Show Stars, nosotros tenemos ya hace un par de buenos años el certamen de mujer canaria, que son mujeres de más de 30. Y después sería el beauty, Islas Canarias, que son ya mixtos, tanto de chico como de chica, a partir de los 18 hasta los 28. Muy bien, pues algo que quieras reseñar, invitar a la gente, entiendo que a venir al certamen. Si quieren venir al certamen, aquí los esperamos. Si quieren venir también a participar, que siempre, a veces las cosas no se saben mucho, pero siempre las redes sociales ayudan a que las chicas se puedan enterar de este tipo de certámenes. Y si se quieren venir, pues bueno, la escuela de moda al Sausal. Y los invito a que nos conozcan. Muy bien, pues les deseo muchísimos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hola, soy Fomara, tengo 18 años y me presento aquí para probar cosas nuevas. Hola, buenas noches, me llamo Ainoa Abigail García Rodríguez, tengo 19 años y me presento a este certamen porque me gusta la moda. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Yudia Esteves, tengo 20 años y soy estudiante de diseño de moda. Buenas noches, me llamo Xiomara Rodríguez, me presento aquí ya que he tenido varias oportunidades de presentarme en certamen. Buenas noches, me llamo Ainoa Miguel García Rodríguez, me presento aquí, Buenas noches, me llamo Ainoa Miguel García Rodríguez, me presento aquí,